Este día se ha anunciado que Honduras y la ONU amplían hasta junio del 2024 el memorándum para instalar, para supuestamente instalar la SISI en el país. El gobierno de Honduras y la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas ampliaron hasta junio del 2024 el memorándum de entendimiento para la instalación de una eventual Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Así lo informó este lunes el canciller Eduardo Enrique Reina, quien agregó que se intercambiaron notas entre ambas partes para la extensión por seis meses más, ya que el mismo venció el pasado 15 de diciembre. Hemos ampliado por seis meses más el memorándum de entendimiento, pronunció Reina este lunes. Comentó que el gobierno de Honduras envió una nota al secretario general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas, Miroslav Jenka, para confirmar la ampliación del memorándum de entendimiento por seis meses y culminar la negociación del convenio. Por otro lado, confirmó que falta otro requisito que es fundamental para la suscripción del convenio, que es la resolución de un órgano superior de la ONU a la secretaría general de este organismo. En este sentido, el canciller indicó que se ha presentado un proyecto de resolución de la Asamblea General de la ONU y que la parte hondureña está trabajando en ese aspecto. Explicó que a secretaría general se señala que para establecer la SISI, un órgano de Naciones Unidas en este caso puede ser la Asamblea General que le dé un mandato. Reina expresó que este aspecto está bien avanzado y espera que en esta semana se defina. Si usted me consulta a mí a título personal, no creo que la SISI llegue al país, aunque podría, sin el ánimo también de ser pesimista, darles también el beneficio de la duda, pero con todo el acontecimiento político que se ha dado en el país en los últimos meses y toda esta paralización legislativa, por un lado nombramiento de fiscales interinos en el Ministerio Público, entre otros temas. Yo creo que esto viene sumando uno a uno para que esta situación aún se le den más largas. Ampliar ahora este memorándum hasta junio del 2024, pues deja muchas dudas y también muchas preguntas sin respuesta. Gracias. Gracias. Gracias.